¿Qué pasa con Armenia? Acaba de ganar al Salvador 4 a 0, le ganó a Elovenia creo que 4 a 0 también, una selección muy fuerte y que nosotros también hicimos un buen primer tiempo y el segundo tiempo el equipo físicamente se cayó, creo que fue el principal problema y terminamos cayendo de una manera que no deseamos, pero ya con el grupo más completo y más descansados y todo contra Venezuela se hizo muy buen partido. Sí, sí, me sentí como Brasil en el mundial contra Alemania, la verdad que es incómodo y no es algo que uno espera, pero la verdad es que no había forma, no había forma, el equipo no tenía el resto físico en el segundo tiempo para responder y tácticamente cometimos muchos errores básicos y entonces nos costó, no era lo que esperábamos, pero también afectó mucho que, como dije antes, que varios jugadores no tuvieran ritmo de competencia. Sí, es un error mío, es un error mío porque yo le pedí a Miguelita que considera lo más que se pudiera para poder jugar, que es el único momento donde uno puede ver a los jugadores y no me percaté que ese partido quedaba en un momento en el que muchos jugadores iban a estar parados y otros iban a estar en competencia y no los podíamos usar, entonces creo que eso fue determinante para que jugadores que acá tienen buen nivel mostraran muy bajo nivel en ese momento. No, se quedó Carlos que tenía un pendiente que hacer ahí en Texas y se quedó también Moisés Hernández que tenía que volver a su equipo ante no haber nada pendiente. Sí, por supuesto, ya no era las horas de llegar a Mazate para felicitar a Milcar y a la familia por todo lo que han invertido de tiempo y de dinero en el equipo y que hoy ha logrado ser campeón y felicitar también a Douglas, a todo el resto de cuerpos técnicos que han trabajado duro y en un momento dado a los patojos también porque hicieron un gran trabajo en este torneo, pero es un trabajo que viene desde los 14, 15 años de ellos para acá.